Bueno, como leyeron en el título, este no es un video normal Voy a hablar del amigo del cual nunca hablé Un amigo me obligó a hacer este video Un amigo me obligó a hacer este video, en serio Así que bueno, no sé por qué me lo dije a hacer Pero bueno, yo mientras voy a jugar Minecraft así les explico un poco Básicamente, mi amigo me dijo que haga un video hablando sobre él Así que no se me ocurre nada, pero bueno Me dijo que les mostraba un audio para la gente donde estuvimos Ustedes, pero bueno Así que bueno Básicamente, se llama Lorenzo No, se llama Lorenzo, es un amigo mío Y bueno Básicamente, de esto se trata el video, sí Y bueno Mientras, les voy a poner para que escuchen el audio Bueno, la gente de YouTube Bueno Bueno, acá estoy Pero es que no puedo aparecer en su canal porque previamente no lo puedo conocer Pero bueno, no puedo aparecer en su canal, ¿no? Todo mío, de hecho, nos conocemos, y bueno, la gente de YouTube. Básicamente, es eso, así que bueno. Sigamos un poco más. Digo el nombre completo, Lorenzo Joel Rodriguez. Espero que no diga nada, porque diga su nombre completo. También se hubiera quedado en el evento. Bueno, también les digo en este video que hoy voy a estar haciendo un video, que en YouTube me manda mensajes. Para nadie hizo este video, Ale Wang no lo hizo, o yo no lo hizo, ¿no? Bueno, básicamente, de eso era el video, sí, era re cortito, no sé, pero bueno. Básicamente, de eso se trata el video de hablar de mis amigos. Puedo contar más, ¿no? Algún día voy a aparecer en el canal. Así que, bueno, suscríbanse, denle like. Nos vemos en otro video. No, mentira, no vuelvo. No. Nos vemos en donde viene. Gracias.